El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Este hidalgo, llamado Alonso Quijano, o Quijada, o Quesada, los ratos que estaba ocioso se daba a leer libros de caballerías Y se enfrascó tanto en su lectura que se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio Llenósele la fantasía de encantamientos, batallas, desafíos, heridas, amores, tormentas y disparates imposibles Así, del poco dormir y del mucho leer, nuestro hidalgo vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo Hacerse caballero andante Ir por todo el mundo a buscar aventuras Desfacer atrapios Enderezar tuertos Comparar doncellas Y cobrar eterno nombre y fama Se imaginaba el pobre ya coronado emperador del imperio ¡Del trapisonda! Es tal su imaginación, tan demencial es su empeño Que sus propios libros son invisibles como un sueño Señores, barbero y cura, entrad en nuestra aventura Seré protagonista del mejor de todos los libros de caballerías ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!